Ahí se ve bien ya. Perfecto. Adelante, doctora, puede iniciar. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy yo creo que va a ser una continuación un poco de la plática que tuvimos el día de ayer sobre tumores benignos de párpados. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Joaquín Hernández Orgaz. Joaquín es egresado de oftalmología del Hospital Juárez de México. Es egresado de oculoplástica del Conde de Valenciana. Actualmente reside en la Ciudad de México trabajando en el Hospital Español y es un extraordinario oculoplástico y cirujano para todos los que lo conocen. No me dejarán mentir. Es un placer tenerte aquí, Joaquín. Bienvenido, bienvenidos a todos. Recuerden que no es necesario que manden su número de consejo a través del chat con la inscripción dentro de la página de la Sociedad de Suficiente. Vayan enviando todas sus preguntas, puede ser a través del chat de aquí o puede ser a través de Facebook y ya las iremos contestando más adelante. Y pues, adelante, Joaquín. Muchas gracias, Sha, por la presentación. Antes que nada, quisiera agradecer a los asistentes por estar aquí y escuchar la plática, a la sociedad y al comité organizador por la invitación. Y bueno, pues, me pidieron hablar un poco acerca de tumores malignos de los párpados. Yo creo que todos hemos estado frente a una lesión de este tipo y generalmente nos crea un reto en el momento que el paciente llega al consultorio y nos dice, vengo porque tengo una bolita en el párpado. Y bueno, ahí empiezo a maquinar nuestra cabeza y a pensar si esa lesión es de origen benigno o maligno, etcétera. Entonces, creo que lo más importante cuando tenemos una lesión de este tipo es tomar en cuenta los signos clínicos que nos genera algún tipo de lesión en el párpado, sobre todo. Y la pregunta siempre va a ser si es benigno o maligno. Y creo que en eso es lo que tenemos que centrar nuestro, nuestro pensamiento en el momento de hacer un diagnóstico de este tipo. Entonces, parece en ese sentido, creo que los datos epidemiológicos de los estudios clínicos nos ayudan un chorro. Que sabremos que por estadística vamos a tener frente a nosotros lo más frecuente, una tumoración benigna de los párpados. Pero pues también existen esas tumoraciones malignas que a veces se nos pueden llegar a pasar en la clínica o en la exploración. Y tenemos que tomarlo en cuenta, sobre todo porque esas lesiones nosotros podemos incidir en el futuro de ese paciente. Entonces, tomando en cuenta eso, este tipo de lesiones, veremos que los más frecuentes de este tipo de tumores son los carcinomas vasocelulares. Y en segundo lugar, los carcinomas de células escamosas. Varía un poco la raza en donde está hecho el estudio. Y vamos a observar que los chinos dicen que tienen una incidencia mucho mayor de carcinomas de glándulas sebáceas. Pero eso no me parece relevante para nosotros en el sentido de poder ubicar las lesiones. Sin embargo, sí nos ayuda muchísimo a ubicar en qué párpados se pueden localizar. Y entonces, veremos que si el paciente nos dice que tiene una lesión en el párpado superior, podemos pensar más frecuentemente. Si tenemos signos clínicos o lo estamos viendo al paciente, podremos sospechar que se trate de algún carcinoma de glándulas sebáceas solamente por la localización. O en el párpado inferior, que también pueden ocurrir en la mayoría de los casos los carcinomas vasocelulares, los melanomas o los carcinomas escamosos. Pero bueno, en cuanto a la localización anatómica, creo que es bien importante tomar en cuenta que los carcinomas de glándulas sebáceas y los carcinomas de células de Merkel generalmente ocurren en el párpado superior. Siendo en el párpado inferior más frecuentes los vasocelulares, el melanoma y los carcinomas de células escamosos. Entonces, cuando ya tenemos ubicada la lesión y podemos decir cuando nos está explicando el paciente qué tipo de lesiones son las que se están presentando, creo que vale la pena mucho tomar en cuenta los antecedentes de estos pacientes. Y en cuanto a los factores predisponentes que debemos preguntar o sospechar, son la radiación ultravioleta que se ha visto, se ha estudiado pues desde hace muchísimos años y se ha visto que está relacionada con todos los tipos de estirpe celular de los carcinomas de los párpados. Lo que provoca es una disminución de las células natural killers que van a provocar aumento de las células neoplásicas. En cuanto a la inmunosupresión, que también está estudiada desde hace muchísimo tiempo y que es importante sospecharlo, sobre todo cuando el paciente nos dice, tuve leucemia o estoy pasando por un problema de leucemia o tengo linfoma o algún trasplante renal, pues vamos a sospechar que pudiera estar mayormente asociado con un carcinoma de células escamosas. Los carcinomas vasocelubulares, en cuanto a la inmunosupresión, se relacionan en mayor cantidad con los pacientes que tienen VIH. Y el otro factor predisponente que debemos tomar en cuenta son las cicatrices que vamos a observar previas en los párpados. Es decir, si el paciente nos dice, oye, es que tengo, tuvo una lesión, me la cerraron hace muchos años, pues lo más frecuente es que se asocie con carcinomas de células escamosas. Y en los pacientes que tuvieron una quemadura térmica, generalmente se asocia con carcinomas vasocelulares. No siempre tiene, no es un hecho que tenga que suceder en todos los pacientes, pero desde que el paciente nos lo está explicando, podemos sospecharlo. La radiación ionizante se ha visto con, pues últimamente se ha utilizado con mayor frecuencia en estos pacientes que llegan a tener cárcel de la cabeza o del cuello y que se sometieron a radiación. Podemos observar una mayor incidencia de carcinoma de células de glándulas sebáceas en los párpados. Entonces, la presentación, el tiempo de presentación generalmente lleva años. Es, por ejemplo, una exposición a la radiación ultravioleta durante muchos años que en algún momento puede terminar con lesiones premalignas y posteriormente convertirse en alguna lesión maligna. Pero siempre es importante tomarlos en cuenta, sobre todo porque pues están bien estudiadas desde hace muchísimos años. Entonces, una vez que tenemos ya los antecedentes del paciente, que nos ayudan a tomar una organización de nuestro diagnóstico en la cabeza, podemos tomar en cuenta la exploración del paciente. Y en este caso creo que nuestro gran aliado es la lámpara de hendidura, que siempre nos va a permitir observar lesiones microscópicas o en su inicio y nos va a permitir cambiar el curso de este tipo de tumoraciones, evitar que sea una tumoración gigante si la podemos localizar desde muy pequeñita. Entonces, lo más importante primero será localizar la lesión. Ayer nos comentaba, Denise, algunos datos en la exploración que debemos tomar en cuenta. Se los menciono hoy porque es importante localizar la lesión, fijarnos en la apariencia de la lesión, por ejemplo, esta lesión que tengo aquí es una lesión que aparenta ser una lesión papilomatosa, que no está provocando ninguna deformidad en el margen. Sin embargo, cuando la teñimos podemos ver que tiene bordes elevados, que confirmamos la apariencia papilomatosa de la lesión. Es una lesión súper asimétrica que no está provocando deformidad en la arquitectura en general, pero sí en un futuro lo podrá llegar a provocar. Generalmente estas lesiones tienden a crecer. Entonces, la podemos medir. Lo que vamos a hacer es tomar en cuenta el diámetro horizontal y el diámetro vertical de la lesión y tenemos que hacer una exploración completa en general. La eversión del párpado es súper importante y creo que no nos cuesta nada voltear el párpado y ver hasta dónde se extiende la lesión, si es que provoca alguna erosión en la conjuntiva tarsal o algo por el estilo. Y tomar fotografías. Una vez que tomamos fotografías, pues podemos mandar al paciente que firme su consentimiento informado y lo operamos y quitamos esa lesión. Podemos cambiar muchísimo el rumbo de este tipo de lesiones. En este sentido, creo que vale mucho la pena tomar en cuenta los signos clínicos de las lesiones malignas de los párpados. Y los datos muy característicos los vamos a encontrar en cierto tipo de lesiones. Quise poner esta imagen, sobre todo porque podemos ubicar muy bien, creo que casi todos los signos clínicos de la lesión. Es una lesión pequeñita que el paciente refirió llevar más o menos tres años de evolución. Empezó mucho, muy pequeñita, pero lo que le llamó la atención al paciente era que se erosionaba frecuentemente y tenía sangrado. Entonces, por eso fue al consultorio. Es una lesión que podemos ubicar. Los bordes no son tan regulares, pero podríamos decir que sí son regulares y los podemos definir. Tiene pérdida de las pestañas, que ese es otro signo clínico súper importante. Y aparenta una ulceración pequeñita aquí. Cuando la veo en la lámpara de hendidura, esa fue una fotografía clínica. Y esta es una fotografía en lámpara de hendidura. Podemos ubicarla un poquito mejor. La lesión tiene telangiectasias en su interior, tiene una ulceración y hay pérdida o borramiento de los orificios de las glándulas de meibomio. Aquí podemos ver dos pequeñitos. Creo que puedo hacerlo grande. Entonces, los podemos observar en esta zona de aquí. Y algo que me parece súper importante que hagamos es la versión del párpado para ver si se extiende la lesión y sospechar que tuviéramos algún otro tipo de lesión un poco más agresiva o invasora. Y creo que una vez que ubicamos estos signos clínicos, pues vale mucho la pena comenzar a hablar de los tipos más frecuentes de cáncer de párpados. Vamos a empezar con el carcinoma vasocelular, que es la estirpe celular más frecuente de cáncer de párpados, tiene una incidencia aproximadamente del 80% y su origen lo tenemos en las células basales de la epidermis. Estas células van a reaccionar a la radiación ultravioleta en general y se van a convertir en alguna neoplasia en un futuro. La edad de presentación más frecuente es entre los 40 y los 70 años y pues tenemos ciertas predilecciones por algunos sitios. El 86% de los carcinomas vasocelulares ocurre en la cabeza y de ese 86%, el 14% va a estar en la región periorbitaria. Entonces, cuando lo ubicamos ya en los párpados, tiene una predilección por el párpado inferior, es mucho, muy frecuente encontrarlo en esa zona, pero pues también puede ocurrir en otras zonas. Con menor frecuencia, en segundo lugar, el canto interno, en tercer lugar, el párpado superior y por último, en el canto externo. Sin embargo, pues tenemos que sospechar y buscar muy específicamente los signos clínicos de las lesiones. Vamos a empezar hablando de los tipos clínicos. El nodular es el más frecuente. Este generalmente inicia como una pápula que podemos observar. Si la tocamos, es dura esa lesión. Dan ganas como de que esta lesión tuviera, fuera traslúcida o la pudiéramos transiluminar, pero pues evidentemente no va a transiluminar. Tiene telangiectasis en la superficie, existe pérdida de las pestañas, pero lo más importante yo creo de la charla es tomar en cuenta los signos clínicos que nos ayuden o nos permitan saber en un inicio las lesiones que estamos presentando. No es normal que una lesión que está en el margen palpebral, perdón, en el borde palpebral anterior, en este caso, esté perdiendo las pestañas. Esa lesión en algún momento va a crecer y lo que no queremos es que pasemos al otro tipo de lesiones, que es el nódulo ulcerativo. generalmente comenzaron como esa pápula pequeñita. Un nódulo ulcerativo es una lesión de mucho mayor tamaño, generalmente tiende a ser mucho más grande. Los bordes siguen siendo con estas características que les llaman perlabas. Se ve como si fuera la lesión con bordes lisos. Si la tocamos es dura. Generalmente, conforme va pasando el tiempo, va teniendo adhesión al tejido profundo. En este caso, pues la lesión estaba superficial aún, aunque está en el canto, todavía permanecía superficial, pero la vamos a ver con una ulceración central y esa ulceración la vamos a observar con una costra en el centro. Esto tiene que ver con el crecimiento acelerado de la lesión que va a provocar este exudado melicérico que provoca esa costrita. Y bueno, esto es el estadio más frecuente donde vemos a los pacientes, porque a los pacientes ya les preocupa que ya tienen una bolita que es mucho más grande, que tiene una costra y que pues ya se dieron cuenta que no es normal. Pero en alguna evaluación oftalmológica, sobre todo, no sé, se me ocurre que el paciente llega a ir a hacerse su graduación, no nos cuesta nada dar un lamparazo a los párpados y ver si tiene alguna lesión y poderla diagnosticar a tiempo. El tercer tipo clínico y me parece que es uno de los más agresivos que podemos tener es el morfeiforme. Generalmente va a aparentar una lesión, una placa que se observa amarillenta en un inicio, como si estuviera saliendo, como si estuviera haciendo esto de abajo hacia arriba de la piel, hasta que en algún momento empieza a cambiar de coloración la piel y se llega a ulcerar. En esos momentos, pues la piel permanece intacta hasta que se ulcera. Hay pérdida de las pestañas y, por ejemplo, en este paciente, es una paciente de 38 años que en algún momento menciona como unos, me parece que eran siete años previos, tuvo una quemadura al estar cocinando, le saltó aceite, presentó una quemadura fue al oftalmólogo, dejaron tratamiento y se quitó. Entonces pensaron que esto era parte de la misma quemadura hasta que, pues, evidentemente vimos que no era así. La lesión tiende a ser pigmentada, tiene como un ligero borde que sí aparentaría, o sea, si nosotros solamente la vemos macroscópicamente nos puede dar como datos clínicos de una quemadura en el párpado, pero las cicatrices no son iguales. Si nosotros tocamos el margen palpebral o intentamos avertir el párpado, veremos cómo está duro y no es tan fácil la aversión del mismo, no es tan móvil el párpado y no porque esté unido a planos profundos, sino por la esclerosis que genera en el tejido, en general, y la pérdida de las pestañas. Entonces, cuando tenemos ya ubicado ese signo, pues, sigue el tratamiento. generalmente las opciones que tenemos de tratamiento es la resección quirúrgica, que yo creo que a todos los oculoplásticos nos gusta quitar este tipo de lesiones. La radioterapia, el bismo de GIF y el imiquimud son tratamientos que también se han utilizado. La cirugía, en este caso, nos permite tener un éxito hasta del 95% de los pacientes. lo que se prefiere es una cirugía micrográfica de MOSS. Me encantaría que alguien pues tuviera la experiencia para poderlo hacer acá en México y pues mejorar un poco el pronóstico de estos pacientes. Sin embargo, tenemos que seguir haciendo uso de los márgenes amplios para poder tener una decisión total de la lesión, que es el objetivo de una cirugía con márgenes mayores de 3 milímetros y el objetivo pues es restablecer la función. Simplemente hacer una resección en bloque, por ejemplo, en este caso y hacer un afrontamiento simple nos ayuda muchísimo a mejorar el aspecto y restablecer la función del parque y quitamos la lesión. Sobre todo lo que queremos es que tengamos márgenes negativos. La otra modalidad de tratamiento que actualmente pues ha venido a revolucionar un poquito el tratamiento en general de este tipo de pacientes es el mismo de GIF. generalmente se utiliza en pacientes con síndrome de Gorling-Golz es muy frecuente que se utilice en otros países y este tipo de tratamiento permite una disminución de la tumoración generalmente también se utiliza en casos que están localmente avanzados o sea es una tumoración grande que tal vez empieza a extenderse hacia la órbita o en casos que tienen metástasis y la dosis del tratamiento es de 150 miligramos vía oral la duración es hasta que veamos una respuesta clínica significativa en este tipo de pacientes la radioterapia generalmente se utiliza en pacientes que tuvieron un vaciamiento orbitario y la estirpe celular pues es muy agresiva lo podemos utilizar en estos casos la dosis es de 50-60 y el imiquimus también se utiliza de forma tópica en los pacientes que tienen carcinoma vasocelular de tipo nodular que no pueden ser sometidos a un tratamiento quirúrgico entonces dejamos este tratamiento se utiliza una vez por día la crema que se utiliza es al 5% y se utiliza durante 5 días a la semana suspendemos dos días dejamos de descansar dos días y se vuelve a utilizar hasta que logremos la reducción de la lesión incluso puede llegar a desaparecer en lo personal no utilizo ese tratamiento me gusta más realizar la resección de la lesión sin embargo en dos pacientes si lo he llegado a utilizar que no pudieron entrar a quirófano por alguna alteración sistémica y nos ayuda un chorro a mejorarlo el segundo carcinoma en frecuencia que presentamos en los párpados es el carcinoma escamoso la incidencia generalmente es hasta del 15% y se origina en las células escamosas del epidermis generalmente ocurre en la tercera década de la vida y bueno aquí es donde empieza el problema porque los datos clínicos no son muy específicos es muy fácil poder a lo mejor ubicar un poquito un carcinoma vasocelular sin embargo un carcinoma escamoso no es tan fácil ubicarlo por las distintas presentaciones que puede tener la predilección es por el párpado inferior como en la mayoría de los casos y debemos tomar en cuenta que esta es una lesión que se considera que tiene un crecimiento muy rápido y que se considera de cierto carácter agresivo debemos tomar en cuenta los factores de mal pronóstico en pacientes inmunosuprimidos tenemos que hacer una resección amplia porque es muy probable que estos pacientes lleguen a presentar una tumoración mucho mayor la invasión perineural que es su predilección para poder invadir el tejido o la extensión hacia la órbita el tamaño más de 20 milímetros es otro factor de mal pronóstico y los pacientes que son que tienen tratamientos ya múltiples en estos pacientes podemos observar metástasis hasta en el 6% y me parece algo importante sobre todo porque el riesgo de metástasis por ejemplo del carcinoma vasocelular es súper bajo es menos del 0.1% y en este caso ya presentamos cierto tipo de metástasis que pueden ocasionarnos una tasa de mortalidad hasta del 40% entonces vale la pena un poco tomar en cuenta este tipo de lesiones pero seguramente hemos visto algún paciente que tiene una lesión como las que estamos viendo las queratosis actínicas que son lesiones premalignas las podemos ver como múltiples placas eritematosas dan ganas como de quitar todas esas pero pues no todas son lesiones malignas como tal pero se pueden tratar y las podemos ver como lesiones de forma nodular de forma córnea o sécil como verruguitas que podemos observar en los párpados inferiores sobre todo en la región malar que es como su predilección para la presentación hay un tipo de lesión maligna del párpado que actualmente se ha considerado como una lesión premaligna en realidad se considera como benigna en algunas publicaciones sobre todo porque puede llegar a desaparecer sin embargo tiene un crecimiento super acelerado y una lesión de este tipo no se considera como una lesión benigna de ninguna manera y cuando llegamos a observar una lesión que el paciente nos dice oye es que me creció esta lesión en dos meses generalmente y tiene un crecimiento enorme pues eso no es normal entonces debemos sospechar una asociación con síndromes cancerosos para eso nos ayuda este tipo de lesiones porque puede llegar a desaparecer espontáneamente la realidad es que pues algo está ocurriendo en el organismo que generó este tipo de lesiones el tipo más común del carcinoma escamoso de párpados es la lesión papilomatosa entonces vamos a ver lesiones que generalmente son vegetantes en este caso les puse un ejemplo este es un paciente que me fue a ver un enero me parece que fue 2021 y es una lesión que se ve aquí en el margen palpebral es una lesión de tipo papilomatoso podemos ver los vasos como están organizados y nos dan esa apariencia sin embargo el paciente dijo pues no me molesta no voy a hacer nada al paciente le cayó gasolina en el párpado y de repente empezó a crecer esa cosa y fue cuando le preocupó entonces regresa 10 meses después y llega con este tipo de lesión ya es una lesión vegetante que ocurre en el párpado tiene un crecimiento súper acelerado generalmente y tiene una tendencia a extenderse al tejido y sobre todo a destruirlo entonces vemos una lesión que en este caso se está acercando al punto lagrimal inferior es una lesión con distintos tipos de coloración pero sobre todo la característica papilomatosa es súper frecuente las lesiones las podemos observar también como pápulas ulceradas que tienen bordes muy mal definidos y que generalmente generan una destrucción muy grande del tejido y se pueden considerar como ya una invasión directa hacia la órbita entonces como podrán darse cuenta existen muchos tipos de presentación de este carcinoma sin embargo no es tan fácil poderlo diagnosticar pero si tenemos una lesión una pápula en el párpado que tiende a ulcerarse muy rápidamente tiene un crecimiento muy acelerado pues los bordes están mal definidos y empieza a destruir el tejido puede tratarse de un carcinoma de células escamosas y pues obviamente la resección va a ser el tratamiento de elección la siguiente estirpe es el carcinoma de glándulas sebáceas y creo que vale mucho la pena tomar en cuenta este esta presentación sobre todo porque pues nos puede llegar a confundir en muchas ocasiones con lesiones benignas y simplemente estamos ocultando un gigante que en algún momento va a avanzar y nos va a provocar un problema súper desastroso en la órbita y en la vida del paciente entonces tiene una predilección por el párpado superior su origen generalmente es en las glándulas de migomio también en las glándulas de SAIS puede llegar a ocurrir y en las glándulas sebáceas tanto de la ceja como de la car de la carúncula la mortalidad es precisamente el punto por el cual estamos hablando de este tipo de lesión que es hasta del 10% de los pacientes el diagnóstico diferencial lo debemos hacer con los chalaciones yo creo que a muchos de los oculoplásticos nos ha tocado que de repente llega un paciente que trataron por un chalación y lo volvieron a tratar por un chalación que sucedió en el mismo lugar y cuando le ponemos un poquito de atención a los signos clínicos podemos darnos cuenta que probablemente no se trataba de un chalación entonces son lesiones que llegan a suceder o se llegan a confundir con lesiones benignas las blefaritis posteriores que ocurren solamente en un párpado yo creo que hay que ponerle un poco de atención porque no es normal o no es frecuente que ocurra en un solo lado se pueden observar como queratitis límica superiores sobre todo por la extensión de la lesión hacia la conjuntiva son irritaciones constantes que nos están generando un problema en la superficie ocular y que debemos tomar en cuenta porque pues existen factores que son de mucho muy mal pronóstico para los pacientes tienen una un rápido crecimiento y una destrucción del tejido que puede avanzar hacia la órbita y provocar un problema muy grave para los pacientes en general los tipos clínicos el nódulo solitario cuando apenas comienza muchos compañeros y amigos llegan a preguntar oye esta cosa la quito o no la quito sobre todo porque puede parecer una lesión benigna pues si sabemos que hay pérdida de pestañas y en esta lesión encontramos una pestaña por ahí que todavía está normal y que a lo mejor está en la misma arquitectura pero no es normal que haya una organización de este tipo en las glándulas sebáceas que observamos en el margen palpebral en este caso el nódulo solitario también lo podemos observar como una lesión que generalmente es indolora es firme son redonditos casi siempre son sésiles y es subcutánea la lesión inicialmente que se encuentra por debajo de la piel y está fija al tarso si nosotros intentamos mover la piel encima de esa lesión la podemos mover fácilmente algo esa misma lesión cuando la vemos ya en la lámpara de hendidura podemos ver que existe una gran desorganización del margen palpebral que no es normal observar este tipo de vasos en esa zona dan ganas como de pincharle porque va a salir hay grasa pero pues esta también se infectan y no es normal estos pacientes son pacientes que se someten a un en un inicio se pueden someter a un conectaje de chalación y no salió nada que cosa que no es normal cuando advertimos el párpado podemos observar la organización de esta lesión en el margen palpebral y ahí es donde empieza la sospecha diagnóstica sobre todo porque ya perdimos pestañas la arquitectura del margen palpebral ya no es la misma pero también se pueden llegar a presentar como si fuera un absceso los tumores también se pueden infectar y lo podemos observar como en esta imagen es una lesión que ya le provocaba dolor al paciente y que se ve como si ya fuera a explotar ahí como si fuera un chalación anterior pero cuando observamos con más detalle al paciente pues se trata de una lesión ya maligna lo que no queremos es llegar al tipo clínico que es un poco más agresivo y es este tipo de lesiones que ya son difusas es una lesión es la segunda más frecuente que ya se extiende al epitelio de los fondos de saco a la conjuntiva vulvar al epitelio de la córnea empieza a tener cierta irritación en la superficie del ojo y vemos o podemos observar con la lámpara de hendidura como la organización de todo el tejido ya no es la misma tiene unos vasitos que podemos observar aquí en la conjuntiva que ya no son normales no es no es normal observar este tipo de irritación en los pacientes y siempre es importante sospechar que ya se trata de una lesión maligna yo creo que cuando nos llega un paciente así ya desde un inicio lo vemos y uno dice esto es malo y se tiene que quitar definitivamente entonces en este tipo de pacientes es donde podemos incidir demasiado lo que queremos es hacer una resección quirúrgica lo ideal es hacerlo con cirugía micrográfica de MOS que nos permite tener márgenes de 2 milímetros en la resección de márgenes negativos cuando hacemos una resección amplia y no tenemos este tipo de cirugía entonces los márgenes tienen que ser súper amplios de 5 milímetros fuera de la tumoración para que podamos decir que a lo mejor la quitamos por completo cuando hacemos con bloques de parafina podemos hacer la reconstrucción en un segundo tiempo pero independientemente de lo que tengamos en el momento pues si tenemos que sospechar cuando es una lesión de este tipo y qué tipo de reconstrucción es la que queremos hacer sobre todo porque vamos a hacer una resección súper amplia cuando hacemos una resección de este tipo de tumores hay que hacer un mapeo de 17 lugares son 4 horarios de limbo vamos a tomar 3 muestras de fondo de saco superior de fondo de saco inferior 3 de la conjuntiva tarsal superior y de la inferior y uno de la carúcula para que logremos saber si no tuvo una extensión sobre todo paguetoide de la lesión porque tiende a extenderse esta lesión hacia otros sitios y eso es lo que pues tenemos que estar seguros de que no está ocurriendo la crioterapia y la mitomicina se han utilizado en estos casos de invasión de la conjuntiva pero que no tiene una extensión paguetoide cuando ya tenemos una extensión de este tipo o hacia la órbita debemos hacer un vaciamiento orbitario y posteriormente tenemos que estar muy en contacto con el oncólogo para que puedan radiar esa órbita sobre todo porque es una lesión súper agresiva que puede presentar residivas y sobre todo que puede tener un muy mal pronóstico en la mortalidad del paciente el cuarto tipo de la cuarta estirpe de los carcinomas de los párpados es el melanoma que últimamente ha sido muchísimo más frecuente a consecuencia de la radiación que ha incrementado y que muchos de los estudios clínicos se han puesto a pensar realmente si la radiación es la que ha incrementado o ha incrementado la población pero yo creo que las dos cosas han incrementado entonces por ese motivo es que se ha presentado una mayor incidencia de la lesión tiene predilección por el párpado inferior y se origina en los melanocitos intraepidérmicos esta sí es una lesión que aparece en gente joven generalmente y los estadios clínicos mucho más avanzados ocurren en gente mayor pero como dos terceras partes de las muertes de este tipo de lesiones ocurren por carcinoma en los párpados pues vale mucho la pena tomarlo en cuenta ayer nos mencionaban el ABC de las lesiones pigmentadas en cuanto al melanoma debemos sospecharlo cuando tenemos una lesión pigmentada tenemos que buscar la asimetría si nosotros devolamos la lesión no va a coincidir el borde de un lado con el borde del otro si nosotros tenemos bordes irregulares y una pigmentación mucho muy variable generalmente lo sospechamos en lesiones que son grandes más de 6 milímetros pues debemos tomar en cuenta o sospechar que se trate de una lesión maligna en cuanto al léntigo maligno anteriormente sabíamos que el léntigo maligno era una lesión premaligna ahora se ha visto que el léntigo melanoma el melanoma léntigo maligno ya es un carcinoma y este tipo de lesiones generalmente las observamos como manchas en la piel que no son elevadas que tienen bordes irregulares y que tienen una pigmentación variable y que no nos dan lata solamente van teniendo una extensión esta extensión generalmente es horizontal cuando ya tenemos este tipo de lesiones muchísimo más frecuentes como esta en el párpado inferior salió un poco movida la imagen pero se extiende ya en el párpado inferior pues evidentemente esto no es normal que se presente una coloración de este tipo cuando existe ya una diseminación superficial es decir ya tiene un crecimiento vertical la lesión entonces la vamos a ver con bordes elevados cambia muchísimo más la coloración de este tipo de lesiones ya no coinciden los bordes de un lado con el otro sobre todo porque muchos pacientes dicen es que tengo un lunarcito y es el lunarcito desde que lo vemos sentado al paciente yo creo que ya sospechamos que no es normal porque tiene otra coloración y se ve como con ganas de quitarlo en el momento y cuando ya tienen un crecimiento muchísimo más avanzado o ya está en una fase invasora e interepidérmica entonces lo observamos como un nódulo este tipo de lesiones generalmente son lesiones nodulares que son periculadas que tienen una coloración negra tal cual o azul negro también pueden existir lesiones amelanóticas creo que no se ve la imagen que trae y generalmente tienen un tamaño muchísimo mayor esto ya ocurre en adultos mayores sobre todo porque pues ellos pensaban que era una lesión muy pequeñita y va creciendo 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 y de repente los observamos así tienden a presentar extensión hacia hacia otros sitios como en este caso la extensión hacia la conjuntiva tarsal pues es muy grande y en este tipo de pacientes generalmente tienen ya una diseminación pues bastante grande hay que hacer resecciones quirúrgicas muy grandes y tener tratamientos adyugantes para mejorar un poco el pronóstico de estos pacientes lo que vamos a hacer lo ideal en estos pacientes es realizar una resección mucho muy amplia con márgenes de aproximadamente 4 milímetros para lograr una resección completa de la lesión en general las lesiones malignas tienen vías de diseminación la invasión directa es la más frecuente en todas este tipo de lesiones la diseminación hemática y vía linfática son otras de las preferentes pero cuando ya existe invasión perineural yo creo que se trata de una lesión súper agresiva como en este caso este carcinoma escamoso que tuvo una extensión hacia la órbita pues evidentemente tiene un muy mal pronóstico sobre todo porque tenemos que hacer un vaciamiento orbitario y verificar que el tejido por ejemplo en esta zona el periósteo no esté involucrado etcétera cuando ya tenemos todo este tipo de de tratamiento que ya manejamos la lesión pues ahora yo creo que yo en lo personal mando a los pacientes con el oncólogo para que puedan hacer una esterificación cuando se trata de lesiones con una estirpe maligna o que tuvieron bordes quirúrgicos positivos me apoyo con el oncólogo para que pueda estadificar la lesión y nos pueda decir qué pronóstico tiene ese paciente y sobre todo si es necesaria alguna terapia adyuvante que él considere necesaria en ciertas estirpes sistológicas o cuando tenemos bordes quirúrgicos positivos que eso es lo que menos queremos en este tipo de pacientes algo que yo siempre utilizo y que lo recomendaría el American Joint Committee of Cancer nos da esta esta imagen este formato donde podemos nosotros poner en dónde está la lesión y planear el procedimiento quirúrgico entonces yo siempre me gusta dibujarlo saqué el formato para el iPad ahí lo dibujo y lo anexo al expediente del paciente terminando la cirugía me gusta marcar qué es lo que hice porque a veces se me llegó a olvidar cuando ya estoy en el consultorio y eso me ayuda muchísimo a saber cuando me reportan ya los bordes quirúrgicos pues creo que es de gran ayuda tenerlo ubicar más bien qué es lo que hicimos en este tipo de pacientes y por último quisiera mencionarles o presentarles un caso clínico que creo que me marcó muchísimo en mi experiencia como oculoplástico porque fue mi primer paciente oncológico que tuve después de que terminé la SU y bueno yo creo que pues a todos los oculoplásticos nos gusta quitar este tipo de lesiones pero siempre aprendemos de este tipo de pacientes no juzguen si hice algo mal este tipo esta paciente es una paciente de 89 años es hipertensa que menciona tener un estrabismo desde la infancia no tiene fotos para poderlo ubicar y dijo que tenía un lunarcito en el párpado inferior que tuvo un crecimiento lento progresivo que no le provocaba dolor y lo que por lo que iba la paciente era porque tenía baja visual progresiva entonces pues creo que como oculoplásticos nos gusta sacar fotos y mis maestros en especial los ciris siempre nos pedía que tomáramos fotografías y nos castigaba si no lo hacíamos entonces siempre lo aprendí lo agradezco porque eso me quedó muy grabado y siempre lo hago con todos mis pacientes entonces la fotografía podemos en la fotografía podemos evidenciar que hay una lesión en el párpado inferior que aparenta estar desplazando el globo ocular hacia arriba sin embargo ese antecedente del estrabismo en la infancia no me ayuda mucho porque la paciente decía que siempre había estado desviado loco hacia arriba pero bueno le hice el estrabograma le pedí a la paciente los movimientos oculares y pues si existe restricción en la movilidad ocular sobre todo hay una limitación en la mirada inferior que pues es muy evidente y podemos ver como si estuviera desplazado el ojo hacia arriba un desplazamiento superior del globo en el ojo derecho cuando observo la lesión pues es una lesión que está provocando una irritación en la conjuntiva o sea es una lesión que está en el margen palpebral que está destruyendo el margen palpebral que está pigmentada que en el momento que yo quise hacer la la eversión del párpado era imposible porque estaba súper indurado y pues eso me hizo sospechar que estuviera invadido en la órbita sin embargo cuando le pido la tomografía pues no había una invasión orbitaria lo único que me llamaba la atención era esta zona en el corte inferior de la tomografía en el corte axial en cortes inferiores yo observaba como una lesión blanquecina que estaba en el complejo inferior entonces me llamó la atención eso y mi sospecha o pues sí la sospecha diagnóstica que tuve fue que estaba invadido en la órbita y yo ya quería excenterar entonces pues platiqué con la paciente con los familiares y llegamos a la conclusión de que yo iba a entrar iba a abrir e iba a resecar la tumoración yo creo que hubo una una etapa en cuanto a mi formación como oculoplástico creo que todos pasamos por esa parte sobre todo los que estudiamos en el conde tenemos una etapa una era pre-rotación oncológica en el Ips y post-rotación oncológica en el Ips entonces eso me ayudó sobre todo a tener como otro criterio que podía ser una resección súper amplia de la lesión pero bueno pues esta lesión la operé con una de mis maestras entonces hicimos una resección súper amplia de la lesión la lesión no llegaba al músculo solamente estaba en la órbita anterior y entonces rogué porque los bordes estuvieran negativos porque hicimos una reconstrucción bien padre hicimos un injerto de mucosa oral para cubrir la el defecto de la mucosa hicimos un colgajo de Hughes con una tira de periódico lateral y un avanzamiento de la mela anterior con pues la paciente era de edad avanzada y teníamos un chorro de tejido para para subir entonces le fue súper bien a la paciente nos entregan el resultado de patología pues la paciente con el con el ojo cerrado y fue un carcinoma vasocelular sólido esclerosante y sin tumor en bordes quirúrgicos la persona que hace la patología pues la verdad es que yo creo que todos los oculoplásticos confiamos plenamente pero bueno entonces reportó sin bordes quirúrgicos yo dije estoy del otro lado entonces en el momento que vamos a hacer la apertura del Hughes pues es como un momento emocionante para todos los oculoplásticos porque nos encanta pues devolver otra vez la función del párpado etcétera sin embargo el resultado no me gustó mucho porque tuvo una retracción sobre todo porque era un peso súper grande el que teníamos en la mejilla y pero bueno no tenía tumor y eso me encantó y a la paciente mucho más entonces la paciente no quiso hacerse otro procedimiento porque ella se sentía contenta me preocupaba el agostalmos que generaba en esa zona pero la paciente dijo no me importa yo puedo utilizar gel todo el tiempo viene la pandemia yo la veía cada año a la paciente después de tres años la vi a la paciente con su frecuencia constante y entonces viene la pandemia la paciente enfermó de COVID al principio y pues un día la nieta me manda un correo y me dice el doctor me gustaría que revisara a mi familiar porque pues yo la veo mal pero ella dice que no siente nada entonces yo dije no esta cosa regresó entonces la veo en el consultorio y llega con esto una erosión en la conjuntiva pero el párpado estaba libre solamente que yo dije esto que es o sea es consecuencia del agostalmos que tiene pero no es normal que se haya subido el ojo hasta arriba o sea en esta imagen podemos ver que la posición del del globo ocular pues se encontraba normal sin embargo en esta imagen podemos ver que el globo ocular pues está súper desplazado o sea está muy mal y entonces si regresamos a la tomografía en esta pues la órbita estaba totalmente libre en la tomografía en el corte coronal y cuando le solicito y cuando le solicito la nueva tomografía veo que está invadida la órbita entonces mi sospecha fue que probablemente quedara algo de la tumoración y que pues evidentemente o tuviera un foco o que no haya salido en alguno de los cortes no haya habido una invasión perineural o qué sé yo entonces pues el tratamiento ya sabemos que era lo que seguía la paciente estaba consciente sin embargo me llamó mucho la atención que ya enfermó y después del COVID presentó esta lesión entonces me propuse hacer una biopsia en la biopsia era un carcinoma escamoso de conjuntiva y entonces dije Dios otro tipo de lesión que ocurrió y fue justo en la zona donde teníamos el injerto de mucosa oral entonces desconozco si el COVID hizo de las suyas y provocó una baja de las defensas de la paciente la inmunosupremio qué sé yo no lo sé pero ocurrió y entonces lo que había que hacer era un vaciamiento orbitario entonces el reporte fue un carcinoma vaso escamoso de conjuntiva lo consideraron metatípico y pues bueno a la paciente le fue bien ya no había ningún los bordes pues estaban negativos de la lesión bueno se los quise compartir sobre todo porque pues yo creo que todos recordamos ese primer paciente que tratamos en algún momento y yo creo que ayuda muchísimo sobre todo a tomar en cuenta ciertos aspectos clínicos que a veces se nos pueden llegar a pasar que en este caso yo creo que pues pudieron haber habido muchísimas cosas en este caso clínico con esta paciente sobre todo pero pues no sabremos nunca qué es lo que realmente sucedió si el COVID hizo de las suyas y por eso presentó el carcinoma escamoso si ya tenía una lesión previa que nosotros mandamos de la mucosa oral hacia la conjuntiva o bien ya existía una lesión tumoral un foco tumoral en esa parte inferior de la órbita y nosotros solamente dejamos que creciera no lo sé pero se los quise compartir muchas gracias por su atención gracias Joaquín muy buena plática muy feo caso muy difícil caso nunca queremos llegar a esos a esos jamás a esos vaciamientos este antes de pasar a las preguntas quisiera yo dar dos dos cosas que quería este complementar que me parecen importantes la primera es no sé si todo el mundo entienda bien la diferencia entre una técnica de MOSS y una técnica por congelación o una patología transquirúrgica que es como muchos la consideramos este y si me permites Joaco este les explico bien cómo funciona la diferencia la diferencia una patología transquirúrgica es una patología que su procesamiento requiere de congelación de entrada las muestras o las lesiones pigmentadas no se puede realizar una patología transquirúrgica entonces por ejemplo para melanomas no se realiza patología transquirúrgica a diferencia del MOSS que el MOSS es un procesamiento de la muestra en donde las lesiones se pueden resecar con un margen muy pequeño porque la forma en la que se procesan las muestras es se voltea la patología se voltea la lesión por decirlo así se cortan relajantes en las periferias de la lesión y eso permite que la periferia de la lesión se abra como si se estuviera floreando digamos como si fuera una flor y entonces permite un procesamiento muy fino de la periferia de manera muy precisa a diferencia de los cortes por congelación los cortes por congelación pierdes un poco de tejido en la periferia al momento de congelar las lesiones entonces si tú tienes margen a dos milímetros de la lesión cuando te lo reportan por congelación te lo reportan a un milímetro más o menos si tú tienes a un milímetro a veces te reporta como margen positivo a diferencia del MOSS en donde es muy preciso entonces tú en el MOSS puedes ahorrar mucho tejido lo difícil del MOSS es que en México muy pocos patólogos realizan patología de MOSS y requiere de procesos requiere de múltiples muestras la idea de hacer el MOSS es que se reseca poquito tejido lo mandas y entonces ellos te dicen no pues hay positivo en superior medial y inferior entonces tú vas ampliando y vas ampliando y vas ampliando eso requiere de que la persona que realice la resección ya sea que esté dentro del lugar quirúrgico donde se realiza MOSS o sea la misma persona que realice el MOSS para que vaya reseque más procese reseque más procese y eso toma muchas horas entonces por eso es tan común que la gente diga se le realizó una técnica de MOSS y vino conmigo para la reconstrucción o sea son pacientes que les quitan les quitan hasta que ya están seguros que no tienen nada y ya con el hueco no los mandan para reconstruir a diferencia de la patología trans quirúrgica que la podemos hacer cualquiera nosotros mientras tengamos un centro dentro del hospital que pueda realizar el procesamiento por congelación esa es la primera cosa que quería platicarles y la segunda cosa que quería decirles es que el bismo de equip es un medicamento que hace algunos años no muchos años sonaba como ciencia ficción que solo se utilizaba en Estados Unidos y en Europa y la realidad es que ya no es así el bismo de equip es un medicamento que se está usando mucho en Latinoamérica se distribuye en México es una buena opción para pacientes con lesiones muy agresivas con una invasión importante a la órbita lesiones difíciles de resecar o ni siquiera tan grandes pero pacientes que por X o Y razón no pueden entrar a quirófano obviamente pacientes con síndrome de Golden Gold que es un nuevo vaso celular múltiples por todo el cuerpo y es una opción terapéutica que no requieren de ser oncólogos ni de ser oculoplásticos para poderla utilizar requieren de conseguir el medicamento y que el paciente lo pueda pagar se acabó es una muy buena opción tiene muchos efectos adversos es importante que lo sepan el principal de todos son unos calambres de muy difícil tratamiento muy refractarios de tratamiento y unas disgeusias también súper severas a veces que no revierten pero fuera de eso no siempre ocurren estos dos efectos adversos que tienden a ser los mejores los peores fuera de eso es un medicamento que cualquier persona como médico podría utilizar en caso de que no tengan acceso a un quirófano o a una cirugía amplia entonces bueno creo que era un tema importante porque sé que muchos aquí no son oculoplásticos y creo que es un medicamento que es factible y está a la mano y en México se consigue entonces bueno dicho lo anterior te voy a leer un poco de las preguntas del chat una cosilla que se me pasó que creo que sí vale la pena mencionarla es generalmente cuando tengo un paciente que tiene una tumoración que veo que se trata de una lesión maligna nunca me ha costado nada tocar los ganglios palpar los ganglios sobre todo porque pues de repente nos llevamos la sorpresa ¿no? entonces creo que a todos yo siempre se los recomendaría palpen los ganglios si tienen alguna sospecha o no sé tienen como esa pues sí la sospecha que existe alguna invasión solicitar un ultrasonido de cadenas ganglionares no nos quita nada nos puede ayudar muchísimo sobre todo para poder saber el pronóstico de este tipo de lesiones y creo que sí vale la pena hacerlo como un poco más frecuente dentro de nuestra de nuestra exploración recuerdo siempre que los pacientes que veíamos en el hospital pues teníamos que estar palpando los ganglios precisamente buscando que no hubiera alguno que estuviera hipertrófico y que de repente nos diera lata en algún momento lo recuerdo perfecto sobre todo en los pacientes que tenían melanoma que en algún paciente que le hicimos vaciamiento orbitario por un melanoma que tuvo extensión hacia la órbita y pues que tenía ganglios positivos y de repente los exámenes de extensión vimos que ya tenía una invasión hacia hígado pero bueno pero eso te cambia todo todo el pronóstico por completo el manejo siempre de acuerdo muy bien pues mira te voy a hacer un par de preguntas que tenemos aquí en el chat hay una que medio se repite es este cuando tenemos invasión a conjuntiva ¿utilizas la mitomicina? ¿sí? y si sí ¿a qué concentración y qué posología la recomiendas? y también nuevamente lo vuelven a preguntar y también sobre el 5-FU entonces ¿qué opinas? Sí 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 se puede utilizar incluso está bien bien establecido que se puede utilizar en esas invasiones a conjuntiva sobre todo del carcinoma de glándulas sebáceas es cuando lo llego a utilizar no sé ¿se va a hablar de lesiones de conjuntiva? Sí la primera fue sobre lesiones bueno lesiones lesiones conjuntiva que sí va a haber platica de lesiones de conjuntiva ah perdón no lo sé no sé bueno porque normalmente si la utilizamos en lesiones de conjuntiva y pues yo sí soy fan de utilizar la mitomicina aprendí a utilizarla en el centro médico cuando roté por ahí y siempre la he utilizado generalmente los pulsos de mitomicina que se utilizan en los pacientes con carcinoma de glándulas sebáceas se utiliza durante dos semanas se descansan dos semanas y lo hacemos tres veces y después volvemos a hacer un mapeo la concentración que se debe utilizar es de punto cero cuatro y la mitomicina la dejamos tópica una gota cada seis horas durante estos quince días se descansan otros quince lo volvemos a utilizar se descansa quince lo volvemos a utilizar así hasta lograr los tres pulsos que yo así les menciono a los pacientes y si me ha funcionado por ejemplo en este caso que les había enseñado bueno les pongo esta imagen en este caso es un carcinoma de glándulas sebáceas que estaba súper avanzado que yo sospechaba una invasión de de la conjuntiva y en este caso lo utilicé me funcionó súper bien volví a tomar el mapeo de los diecisiete sitios quirúrgicos como lo indican los cánones y pues salieron negativos y hasta el momento la paciente se encuentra con bordes negativos digo creo que creo que sí ayuda muchísimo el 5FU yo no tengo experiencia con el 5FU recuerdo haber visto bueno en alguna plática con la doctora Raquel Sánchez ella ellos lo utilizan muchísimo sobre todo en lesiones de conjuntiva ahí en centro médico y pues sí se puede utilizar el 5FU también está indicado en pacientes que tienen carcinoma de glándulas sebáceas y en este tipo de pacientes nos ayuda a poder reducir un poco el tamaño de la lesión cuando tiene invasión hacia la conjuntiva o sea tú lo usas yo uso yo la verdad es que hablando de lesiones de conjuntiva prefiero el interferón este creo que ya será otro tema más adelante las últimas dos preguntas antes de irnos hay una pregunta que habla sobre la asociación de cáncer de piel y los papilomas que si lo ves mucho si te parece que es frecuente la asociación del cáncer de piel y los papilomas los papilomas virales este quieres contestar esa ahorita te digo las otras dos la si lo he visto si ha visto una asociación sobre todo en pacientes que tienen una gran exposición solar lo he visto mucho en pacientes sobre todo que están en el campo o que son personas que trabajan en el radio del sol son pacientes que van a tener lesiones y yo creo que cualquier lesión en general pues ahora la radiación del sol es súper intensa y si lo puede llegar a provocar lo más frecuente es que puedan en la base de las lesiones normalmente se puede encontrar alguna lesión maligna y de hecho siempre en estos cuernos cutáneos que a veces llegan a confundirse con las lesiones verrugosas o con los papilomas pueden encontrarse muchísimas lesiones en la base en específico de los papilomas yo sí he visto en algunos pacientes dos han sido en realidad que tenían una verruguita que en algún momento me fueron a ver y que después de un tiempo se convirtieron no quisieron quitárselas no les provocaba mayor problema era pequeña y después se convirtieron en una lesión maligna pero no es lo frecuente yo creo que tiene que ver muchísimo con la exposición a la radiación solar de acuerdo de acuerdo de acuerdo a ver un par de preguntas más uno es si en las exenteraciones retiras o no retiras el periósteo y la otra es ¿qué opinas de los pacientes que tienen buena agudeza visual aunque la lesión sea maligna si exenterar o viscerar un ojo con agudezas visuales de 20, 60 o mejor o hacer lo que se pueda y buscar otras opciones quirúrgicas bueno yo creo que en ese sentido en algún momento me llegó a tocar un paciente que tenía invasión orbitaria como esta paciente pero tuvo una invasión orbitaria muy franca y que en ese paciente pues pudo pagar el medicamento se utilizó el mismo de GIF y podemos lograr una reducción del tamaño de la tumoración muy considerablemente y creo que eso les cambia el pronóstico muy muy grande y yo creo que en ese sentido si vale la pena hacer mención sobre todo de ese tipo de terapias que nos ayudan sobre todo a cambiar el pronóstico de las lesiones entonces yo creo que en ese sentido y ha cambiado muchísimo la perspectiva pero pues hay pacientes que no lo pueden conseguir hay pacientes que de plano no toleran exactamente y los efectos secundarios pues están revolcando de los calambres porque este paciente a pesar de que se revolcó de los calambres como que siempre pensaba mi ojo ve no me importa voy a seguir y siguió y siguió y siguió y siguió y la verdad es que le fue súper bien el tema es que el pronóstico ha cambiado el tema es que el mismo de GIV es un tratamiento que no tiene tiempo de duración o sea la idea es usarlo y la teoría dice que en el momento en el que se suspende la lesión tiende a regresar entonces la intención generalmente es reducirla de tamaño para que sea resecable por lo menos en zonas de alto riesgo solo que se hacen pacientes por ejemplo con síndromes de Gorling-Goltz es resecar solo las lesiones que están en zonas de alto riesgo carúncula fondos de saco zonas como que tienen riesgo de invasión que son generalmente lesiones que crecen tienden a invadir no hacen metástasis entonces pues en el cachete no se retiran esas lesiones pero la idea es reducirlas en zonas de alto riesgo y la última ya para dimos dime dime ya se nos hizo tardísimo no dime la última que si retiras periósteo ah sí iba a contestar esa con respecto a retirar periósteo creo que sí existen yo sí lo quito pero sí existen muchos signos clínicos que nos ayudan a ver si existe invasión perdón signos radiológicos que nos ayudan a saber si existe invasión del periósteo o no pero independientemente de que esté invadido o no yo lo quito sobre todo porque pues no me gustaría o no estaría padre que el paciente una vez que se sometió a una cirugía tan grande tan psicológicamente pues te afecta grande a muchos pacientes yo creo que no estaría padre que a pesar de eso de repente nos dijeron ay que crees que todavía hay bordes o empezamos a ver que en el periósteo había problema y después tenemos que resecar hueso entonces hoy no sé yo siempre lo quito de acuerdo yo también siempre quito el periósteo sin duda este prefiero respetar piel de párpado superior cuando la lesión es inferior que dejar el periósteo si siempre si muy bien pues muchas gracias Joaquín muchas gracias gracias a todos por seguir hasta estas horas este nos vemos mañana nuevamente recuerden registrarse de todos en el este de la sociedad con que se registren una vez es suficiente y debe estarles llegando el correo con el mismo link que se usa el mismo link para todos los días y pues nada nos vemos mañana misma hora mismo lugar gracias Joaquín gracias gracias a todos gracias ya adiós buenas noches bye muchos muchos mensajes muy bonitos Joaquín en el chat me quédate y léelos bien bonito echaron muchas porras muchas porras oye es verdad dice estimados doctores gracias la plática fue muy enriquecedora clara precisa y muy ilustrativa felicidades muy buena plática gracias con muchas joyas en sus diapositivas muy bien felicidades mi guapo super que buena me gustó estuvo muy bonito muchas gracias muchas gracias chao gracias gracias hasta luego que descanse descanse igual igual mañana ahora sí gracias a todos good night my gracias gracias a todos chau mi 8 es te de la or Gracias. Gracias.